América América Estoy contigo muy en mi corazón América América No te detengas, tú serás el campeón Hoy llega el águila grandiosa y audaz Oye su canto porque viene a triunfar Cuando las águilas atacan con fe Siembra el estadio cuando mete el gol América América Estoy contigo muy en mi corazón América América No te detengas, tú serás el campeón Pasé a ser Eduardo Parner porque precisamente En el América Jugaban varios que se apellidaban González, Paco González Pepín, Pepín González Y se me quedó el apellido materno Aquí las vamos a la parte final Con mucha agarran Nadie nos de verdad Hoy en la cancha Once estrellas Verás Once valientes Se llama Balón para Sague Sague manda un cañonazo Y gol Tremendo por Sague Se sacudió a Mejía Barón Y entre Mejía Barón y Portugal Mandó un trallazo como 12 metros fuera del área Para sacudir las piolas de la cabaña encomendada a Castrejón Música Reinoza sirviendo a Borja Qué bonito disparo de Borja Casi cayéndose Jalando de chilena la pelota El balón a las mallas Centro, gol Qué regolazo Golazo extraordinario Remate de Borja Girando con la cabeza Suavecito Al centro de Reynoso América 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 Estoy contigo muy en mi corazón América 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 No te detengas Tú serás el campeón O llega el águila grandiosa y audaz Oye su canto porque viene a triunfar Cuando las águilas atacan con fe Tiembla el estadio cuando mete el gol Oh América 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 Estoy contigo muy en mi corazón No te detengas Tú serás el campeón Águilas 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 vamos a la parte final Con mucha garra nadie nos detendrá Hoy en la cancha once estrellas verás Dulce valientes de amarillo y azul América 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 Yo estoy contigo muy en mi corazón América 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 No te detengas No te detengas Tú serás el campeón En la puerta Fuerta Belás Sigue En este centro Busca Hugo Gol De Hugo Golazo sensacional Que cambio le dio Chivas al partido Justo cuando les decíamos Si el clásico crece Que gol Un auténtico golazo Vaya forma de pegarle pierna derecha Esta es la repetición Y donde la puso Celestino Morales apenas iba en el vuelo Cuando la pelota ya venía de regreso Y ahora los de Chivas reclaman algo Los dos reclaman cuando hay una anotación Estoy contigo muy en mi corazón América América No te detengas Tú serás Misionero Misionero para Zamorano Semorano La pelota en todo el mundo América América Estoy contigo Muy en mi corazón América América No te detengas Tú serás el campeón Hoy llega el águila Grandiosa y audaz Oye su canto porque Viene a triunfar Cuando las águilas Atacan con fe Tiemblea el estadio Cuando muer Viene Piojo Ahorita voy contigo Cierra Cabañas Piojo Piojo Buscó a Cabañas Desvía Verón Le queda Cabañas Tiro Piojo 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 América Estoy contigo Muy en mi corazón América 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 Se anima Y de nueva cuenta Buscando a Rojo Que tiene una marcación Complicada Escalurada Saca centro Segundo poste Alonso Arribando Gol 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 Y América 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 No te detengas Tú serás El campeón